Buen día, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Me acompañan en la mesa a mi derecha el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Comprudense de Madrid, el profesor doctor don Carlos de Cabo Martín. También a mi izquierda el director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, el doctor Joaquín Martín Cubas. Y a mi otra derecha el profesor doctor don Rubén Martínez, director del Congreso y de las jornadas que vamos a celebrar. Entonces, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a los ponentes, a todos los participantes. Espero que estén muy a gusto aquí y ahora le daré la palabra al director del Congreso. Ahora se me escucha, ¿no? Una de las actividades que hacemos prácticamente cada dos años, alguna vez incluso lo hemos tenido que hacer, sobre todo por un tema de coyuntura, cada año y que es una de las actividades académicas más asentadas que tenemos en la facultad. De ahí que yo agradezca particularmente a la señora decana y al señor director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política, la posibilidad de estar hoy con nosotros aquí. Después de dedicar diferentes sesiones o congresos a otros ámbitos del concepto de poder constituyente, el grupo de investigación que dirijo y que es el encargado del Congreso, Democracia Más, que es un grupo de investigación interuniversitario sobre poder constituyente nuevo constitucionalismo, decidió que teníamos que volver a mirar qué pasaba en América Latina. Como seguramente sabéis, muchos de los que hemos participado en, los que participamos activamente en este grupo de investigación, hemos estado muy presentes en diferentes procesos latinoamericanos, hemos estado presentes también en la construcción de las constituciones de varios de esos países y ha pasado ya bastante tiempo, décadas en algún caso, por ejemplo, desde el caso de la Constitución colombiana en 1991, una de nuestras referentes en el marco del nuevo constitucionalismo, y pensábamos que era importante revisitar esas ideas y ver qué quedaba de aquellos intentos emancipadores que se construyeron en la década de los 90 y durante los años 2000. A partir de eso, como veis, hemos montado un congreso con expertos de tanto latinoamericanos como españoles y gente que ha trabajado activamente en el concepto de poder constituyente y que yo creo que nos va a dar mucha luz respecto al funcionamiento y a la valoración que vamos a hacer sobre este tipo de procesos. Que por parte de algunos son procesos que están siendo de alguna forma releídos positivamente, por parte de otros están haciéndolo negativamente y ahí es lo que tendremos que valorar en estas jornadas. Así que, como decía la decana, bienvenidas y bienvenidos y enhorabuena por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, profesor Martínez. A continuación tiene la palabra el señor director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, el profesor doctor Don Joaquín Martín Cobás. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera empezar dirigiendo unas palabras de felicitación a los organizadores del Congreso, del V Congreso Internacional sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente. La verdad es que me siento honrado pudiendo acompañarles en este acto de inauguración. Ya creo que es la tercera vez que estoy como director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración. Como ha dicho el profesor Rubén Martínez, estamos en un momento muy interesante, tanto para el derecho constitucional y para la ciencia política, en la medida en que nuestros regímenes políticos están sufriendo o están pasando por una serie de transformaciones fruto de las necesidades que las sociedades actuales presentan y en ese sentido congresos como este ayudan a hacer esa revisión, ese análisis de cómo estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Estos procesos de la transformación no son casualidad. Las respuestas que nos dimos desde el punto de vista constitucional a los retos de nuestras sociedades a mediados del siglo XX, eso que llamamos Estado Social Democrático de Derecho, que, entre otras, la Constitución Española recoge en su artículo 1.1 cuando dice aquello de que España se constituye un Estado Social Democrático de Derecho, cuyos valores superiores son la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político, pues son respuestas que están empezando a resultar insuficientes. Han pasado muchas cosas desde mediados del siglo XX, el fin de la Guerra Fría, la globalización, la Unión Europea con sus fortalezas y debilidades, han surgido nuevos países, los países emergentes, nuevas potencias económicas, mundiales. Se ha desarrollado, sobre todo, la sociedad de la información y la comunicación, la digitalización de nuestras formas de convivencia y, bueno, en ese contexto los Estados se muestran incapaces para responder por sí solos a los nuevos retos que tenemos ante nosotros. Y eso se produce en un contexto, además, donde las personas, la ciudadanía está más y mejor formada, más capaz de participar con criterio en los asuntos públicos. Bueno, pues todos esos fenómenos han puesto en evidencia las respuestas que nos dimos y exige lo que algunos profesores, yo vengo de la ciencia política, llaman reseteo de las democracias. El profesor Vallespín, el profesor Subirats, entiende que es necesario transformar nuestros regímenes políticos para dar respuestas a esos nuevos retos. Y eso es lo que está haciendo, en general, el nuevo constitucionalismo. Hay matices sobre cómo lo afrontamos desde Europa y cómo se está afrontando desde América Latina. Aquí hay muchos expertos en los procesos que se están llevando a cabo en América Latina, pero en definitiva responde a lo mismo, a la necesidad de dar una vuelta de tuerca a la lucha contra los riesgos de corrupción o de generación de nuestras democracias y generar mecanismos de gobierno y de gestión mucho más eficaces y eficientes para responder también desde el punto de vista de la creación de condiciones de bienestar para nuestras sociedades. Eso es lo que está debatiendo el nuevo constitucionalismo. Y las respuestas se centran básicamente en tres líneas de trabajo. Los nuevos derechos, una vuelta de tuerca o reforzamiento de lo que es la división de poderes y todo eso que recibe distintos nombres, pero al final estamos hablando de lo mismo. Gobierno abierto, gobierno en red, responsabilidad de los gobernantes, dación de cuentas, gobernanza democrática, buen gobierno, con todos los matices que se quiera. En definitiva, se trata de hacer que las respuestas institucionales, gubernamentales para lo que son las necesidades de nuestras sociedades para cumplir esos objetivos, esos valores que siguen siendo nuestro estándar de justicia, pues alcancen mejores cotas de rendimiento y de cumplimiento. La libertad, la igualdad, en definitiva la justicia en un marco de pluralismo político. Por todo eso, yo quiero de nuevo felicitar a los organizadores del Congreso, darles las gracias por seguir contando con esta facultad, con el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y terminar animando a los presentes a seguir las jornadas y sobre todo a intervenir y reflexionar generando un debate vivo que sea fructífero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que una vez más me encuentro inaugurando este Congreso Internacional sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente, que en esta ocasión ya se trata de la quinta edición. Y además también va a ser a la vez con las segundas jornadas del Constitucionalismo de la Paz y como decana de la Facultad de Derecho me siento, es decir, es para mí un honor y un placer y me siento orgullosa de estar aquí y de acompañar a todos ustedes. Prácticamente mis palabras, porque después de haber un Constitucionalista, un experto en Derecho Constitucional y un experto en Ciencia Política haber hablado, pues prácticamente casi mis palabras van a ser de felicitación y de agradecimiento y de bienvenida a todos ustedes. De bienvenida a todos los participantes, tanto ponentes como asistentes. A todos ellos, gracias por dedicarnos su tiempo y especialmente a las personas procedentes, que son bastantes de otras universidades o países, quiero mostrarles mi más sincera gratitud por el esfuerzo que ellos suponen y quiero que se sientan como en su casa. Es decir, aquí les hemos abierto las puertas y espero que se sientan muy a gusto. Cualquier cosa que necesiten ya tienen a su disposición al director del Congreso, al director del Departamento y también a mí como decana, porque están en su casa. También quiero manifestar mi agradecimiento al profesor doctor don Rubén Martínez por su invitación. Igualmente le felicito como director por la organización de este doble evento continuado en el tiempo. Felicitación y agradecimiento que hago extensivo a todos y cada uno de los profesores e investigadores de Democracia Más, que es un grupo, como también nos lo ha explicado él, un grupo interuniversitario de investigación sobre poder constituyente y nuevo constitucionalismo, así como a las instituciones colaboradoras. También quiero dar las gracias al profesor doctor don Joaquín Martín Cubas, en su calidad de director del departamento, porque este es uno de los departamentos más activos y más dinámicos de la facultad en la organización de eventos científicos. Yo estoy segura que tanto el Congreso como la jornada va a ser un éxito, pues en ella participan destacados supuestos o destacados expertos en el ámbito del derecho constitucional, de la ciencia política, del derecho administrativo, del derecho del trabajo y de la seguridad social, relaciones internacionales, bioética, derechos humanos, etc. Contribuyendo desde esta perspectiva interdisciplinar al enriquecimiento científico de todos los participantes. A ello se une la importancia de la temática. Por un lado, repensando los procesos constituyentes latinoamericanos y por otro, cultura, derecho y acuerdos de paz. Y el interés de la materia en este mundo globalizado y complejo en el que vivimos, e incluso en el caso español, la actualidad de la misma, debido a la situación delicada en la que estamos inmersos y de cara a una posible reforma constitucional, tan deseada por algunos y tan temida por otros. Todos los procesos de cambio que experimentan determinados países requieren en ocasiones un replanteamiento o, mejor dicho, una reconsideración de la teoría del poder constituyente. Pues conceptos que creíamos asentados y superados, como democracia, soberanía, Estado social, etc., parecen cobrar nuevo protagonismo. Por ello, este Congreso, con ese enfoque interdisciplinar y de derecho comparado, con la mirada puesta en los países latinoamericanos, va a reflexionar y debatir sobre estas materias, enriqueciendo no solo a los ponentes, sino también a los estudiantes, que son los auténticos protagonistas de nuestras enseñanzas, pues va a ayudar y a complementar su formación. Además, va a contribuir también a la transferencia del conocimiento a nuestra sociedad, uno de los pilares básicos de la universidad. Pues como servicio público que somos, este Congreso pone en valor la investigación que se lleva a cabo por los profesores de este grupo investigador. Es más, no podemos olvidar que la investigación es el fundamento de la docencia, es un medio para el progreso social, soporte de la transmisión del conocimiento y transferencia del mismo a la sociedad, convirtiendo, en el fondo estamos convirtiendo a nuestra facultad en una institución difusora de cultura en el seno de la sociedad. Y en este sentido, como decana, me siento orgullosa de que se celebren este tipo de eventos, de que los profesores cumplamos con la función de servicio a la sociedad plural, que es la misión de la universidad, con el objetivo de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana, al perfeccionamiento de las personas, y al respeto a los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales. Concluyo ya reiterando mi felicitación al director del Congreso por esta iniciativa, y a todas las personas y entidades que de un modo u otro han colaborado en la organización. Mi agradecimiento y reconocimiento específicamente a los ponentes, pero fundamentalmente a los estudiantes que nos acompañan. Muchísimas gracias y queda inaugurado el Congreso. Bien, pues una vez ya hemos instalado la mesa, ya hemos realizado la inauguración, vamos a empezar con la conferencia inaugural. La conferencia inaugural nos acompaña, como es ya tradición en este Congreso, el profesor Carlos de Cabo. Carlos de Cabo requiere poca presentación, es uno de los grandes maestros que hemos tenido y que tenemos en España en Derecho Constitucional, es uno de los fundadores, los teóricos de eso que hemos llamado Constitucionalismo Crítico, muy en relación con el concepto de constitucionalismo democrático, con el que nos solemos mover, y además es alguien que, desde su lucidez, nos aporta siempre unas grandes ideas de cómo poder dirigirnos y avanzar dentro del marco del grupo de investigación. El profesor Carlos de Cabo nos va a hablar sobre el conflicto y su potencial constituyente. Carlos. Muchas gracias por la presentación amable. del profesor Rubén Martínez Dalmau. Voy a hablaros efectivamente del conflicto, una temática que, como veis, es en alguna medida excéntrica del resto de las ponencias, pero se podría entender que es como una parte general de lo que después serán especificaciones. Una pequeña explicación de por qué hablaros del conflicto. Como se acaba de decir, junto con otros compañeros, estamos desarrollando una tesis, una teoría que trata de ser un conjunto teórico sistemático, el constitucionalismo crítico, que quiere ser también una alternativa y no solo al constitucionalismo convencional, sino a la realidad constitucional. Se entiende que por el constitucionalismo convencional se va a pocos sitios desde el punto de vista transformador, se entiende que muchas de esas categorías no sirven, se entiende que la realidad ha cambiado y demanda otras categorías que hay que construir y que por consiguiente el constitucionalismo convencional sirve de poco desde un punto de vista transformador. Sigue sirviendo desde un punto de vista legitimador, pero no sirve de mucho desde un punto de vista transformador. Y este constitucionalismo crítico se nutre teóricamente del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico lo entendemos sobre todo como pensamiento del conflicto. El pensamiento que expresa, participa y se implica en el conflicto. Por consiguiente, el conflicto es una categoría central. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es que venimos utilizando, y yo vengo utilizando la categoría de conflicto de manera sistemática y de manera central, sin embargo, no le habíamos dedicado una reflexión teórica a la propia categoría. Es de lo que se trataría de hacer ahora, es en lo que yo estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo más amplio de lo que yo os voy a resumir aquí, con el peligro que tienen siempre los resúmenes de pecar por un lado de complejidad y por otro, aunque parezca contradictorio, de esquematismo. Para ordenar mi intervención, la voy a desarrollar en cuatro partes. La primera sería la parte teórica, el perfil teórico de la categoría de conflicto. La segunda sería el conflicto en el orden político-constitucional. La tercera sería el desarrollo de ciertas categorías anticonflicto, que se han desarrollado justamente para neutralizar la categoría de conflicto. Y finalmente hablaría de la actualidad constituyente, referida a España en algunos casos más concretos, quizá la parte menos elaborada, como es natural, porque se trata de la situación actual. Desarrollando, por tanto, la primera parte de la parte teórica, que se trataría de hacer un poco el perfil teórico de la categoría. De manera general, se puede empezar con una afirmación rotunda, y es que conflicto y conocimiento están íntima y directamente unidos, de manera que el conocimiento es subsiguiente, consecuente e inmediato al conflicto. Y esto no es una afirmación apriorística, sino comprobada. La historia de la ciencia podría decirse que responde a esta afirmación. La historia de la ciencia o el progreso científico puede entenderse que no es, sino el resultado de la dialéctica o del binomio pregunta-respuesta. A la pregunta se necesita la respuesta. Al estímulo, al cambio en la realidad, al conflicto, se necesita dar una respuesta teórica. Probablemente el progreso científico está basado en este binomio pregunta-respuesta. De manera que el conflicto, el cambio en la realidad, demanda y exige una respuesta. Esto no quiere decir que siempre haya una respuesta racional. Pues evidentemente ha habido conflictos a los que se le ha dado una respuesta irracional. Y tampoco quiere decir que entre el conflicto y la respuesta haya un tiempo determinado. El fascismo podría servir para entender estas dos cuestiones. El fascismo fue una respuesta irracional a un conflicto. El entendimiento de que la historia es la manifestación de la irracionalidad humana, ante la cual no cabe la comprensión, sino solo la afirmación, la voluntad, la acción, el poder. Igualmente, puede decirse que no se necesitó para el fascismo un gran tiempo de perspectiva, porque las respuestas al fascismo fueron inmediatas. Todavía hoy se puede decir que los libros más importantes del fascismo son de 1945. Quiere decirse que la respuesta fue inmediata al conflicto que planteaba el fascismo, la respuesta fue inmediata. Tampoco se necesita a veces la perspectiva histórica. Pero, en realidad, la relación entre conflicto y conocimiento se acentúa en los momentos actuales. A finales del siglo pasado, un autor francés, Guy Debord, publica un libro que resultó decisivo y que no lo pareció al principio, La sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo trataba de presentar esta realidad opaca que siempre caracteriza al capitalismo. Es decir, el mundo como apariencia, la dificultad para conocer lo real. El espectáculo era justamente la representación de la realidad que se ocultaba. Justamente, como se sabe, el libro de Guy Debord dio lugar a un movimiento interesante, el situacionismo, que entre el surrealismo y el marxismo trataba de construir artificialmente toda una serie de situaciones falsas, pero que demostraban la falsificación de aquellas otras situaciones reales que trataba de representar. Pues bien, lo que en ese momento se tomó como una representación, hasta cierto punto frívola, no ha hecho más que avanzar, hasta tal punto que hoy, en alguna medida, podría definirse el capital como imagen. El capital se presenta como imagen, en el sentido de ocultamiento, ciertamente, de lo real. Se podría decir que lo que ha avanzado es esta sociedad del espectáculo hacia un mundo de fetichización social. Y utilizo el término con toda su carga histórica. Hay que recordar que en el primer capítulo del capital, Marx habla del fetichismo de la mercancía. Y justamente lo coloca en el primer lugar porque es a partir de él como va a desarrollar todo el análisis y funcionamiento del capitalismo. El secreto de la mercancía, el fetichismo de la mercancía. ¿Qué es lo que oculta la mercancía? Pues el secreto de la mercancía es que aparece como una cosa y que las relaciones de intercambio de mercancías aparecen como relaciones objetivadas entre cosas. Pero el mundo social que hay detrás, las relaciones sociales que oculta la mercancía, cómo se produce y cómo se intercambia, desaparece. Y en la medida en que en la actualidad se ha producido la mercantilización general del mundo y de la vida, se está produciendo, por tanto, una fetichización social general del mundo y de la vida. Por tanto, el ocultamiento es cada vez más intenso. Y a ello se puede añadir, naturalmente, toda la temática de las nuevas tecnologías, de la infotecnología, de los sensores, de la inteligencia artificial, del cruce de redes, etcétera, que van sustituyendo esa administración soft de la vida, sustituyendo una vida real por la vida virtual, en lo cual se está produciendo lo que se ha llamado también la gubernamentalidad algorítmica dirigente, en la cual se está penetrando, efectivamente, en las vidas, transformándolas en virtuales y desapareciendo también la subjetivización. De manera que el conflicto podría ser el desvelo de todas estas situaciones. El conflicto podría ser la revelación de lo real y el conocimiento de lo real justamente a través del conflicto, en el que se podría recobrar la subjetividad, se podría decir la humanidad recobrada, la toma de conciencia de lo real, y a partir de ahí poder posibilitar respuestas de determinado tipo. De una manera más específica, la cuestión del conflicto es una cuestión que se está planteando también ahora desde lo que yo entiendo que son los movimientos más renovadores de la teoría y de la filosofía. Se habla efectivamente en la actualidad y se está haciendo una teorización del conflicto como un elemento que está erradicado en la profundidad del ser. Que el conflicto es un elemento, un principio constitutivo del ser. Constitutivo del ser porque si algo define al ser es la incompletud. Y a partir de la incompletud del ser se genera una inestabilidad en el ser que se entiende a veces de manera psicoanalítica, de distintas formas, pero que hace que las relaciones sean unas relaciones, como decía Chantal Mouf, relaciones agonísticas. Y estas relaciones agonísticas y competitivas de antagonistas son justamente el mundo de lo político. Es lo que da lugar al mundo de lo político. Pero también al hablar de la inestabilidad del ser se está hablando de que entonces el ser está por esa inestabilidad en una permanente tensión, es decir, en un permanente movimiento. De manera que la cuestión del conflicto basado en el ser se relaciona siempre con el movimiento y por lo tanto el conocimiento tiene que ser del movimiento. El conocimiento es del movimiento de lo real. El conflicto es el conocimiento de la realidad en movimiento porque la realidad está permanentemente inquieta. De manera que para conocer la realidad hay que desarrollar una metodología del movimiento de lo real. Esta es una idea moderna. Podría decirse, aunque se han hecho diferentes aproximaciones a cuál fue la crisis de la conciencia europea que Paul Azar sitúa en 1756, yo creo que fue el siglo XVII precisamente es cuando se descubre esta idea del conocimiento como movimiento o del movimiento como objeto del conocimiento. El siglo XVII es un siglo fastuoso. No me voy a detener en él, pero es una de mis reflexiones, desde luego, preferidas. El siglo XVII fue durante mucho tiempo el siglo XVII europeo, un siglo muy gris, un siglo sin nombre y estaba situado al lado de dos siglos de gran prestigio y de gran nombre. El siglo XVI, el siglo del Renacimiento. El siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. El siglo XVII durante mucho tiempo fue el siglo sin nombre. Fue precisamente la metodología del concepto de modo de producción la que puso de manifiesto la complejidad de estas fases de transición. Esta es la fase de transición al capitalismo. Hasta el punto en que, en el siglo XVII, a medida que se profundiza en el análisis, se termina llamándolo el siglo del barroco. Término, desde el punto de vista semántico, extraordinariamente interesante. El término barroco parece que tiene un origen portugués y se refiere inicialmente a la anormalidad en algo material. En concreto, parece a perlas que tenían una contextura muy distinta de la habitual. Es después, y con este sentido, pasa al primer diccionario francés, que yo sepa, de Fireté, en este sentido de anormalidad de una cosa material. Después, ya en las memorias de Saint-Simon, se encuentra el término barroco refiriéndolo a ideas extravagantes. Y Rousseau, que como sabéis, era un gran músico, lo introduce después en la enciclopedia ya en un término musical como una música disonante. Y es a partir de aquí, como parece que pasa, al italiano, en el que ya se refiere a las artes plásticas, hasta terminar configurando a todo el siglo como el siglo del barroco. Es decir, como un siglo anormal, como un siglo extraño dentro de la evolución europea. Y efectivamente, el siglo XVII lo es. Es el siglo del conflicto, por excelencia. Habría que recordar desde las guerras de la Fronda a las dos revoluciones inglesas. Habría que recordar la guerra de los 30 años. En España, las revoluciones de Portugal, Cataluña, el Segador, Andalucía, etc. Es el siglo del conflicto, por excelencia, y en el que se empieza a disolver la sociedad feudal. Y empieza a aparecer lo que hoy se ha llamado el hombre barroco. Para decir que aparece el hombre multidimensional, desde el gobernante, al financiero, al artista, al comerciante, al burgués, al fabricante, al político. Y cada uno de estos es un género que, a su vez, comprende otros subgéneros. Es decir, una sociedad que empieza a disolverse, que empieza a moverse. Y el movimiento empieza a ser el objeto del conocimiento. Hay que recordar que los grandes descubrimientos científicos del XVII son sobre el movimiento. Las leyes de la gravitación universal, la órbita elíptica de los astros, etc. Son el conocimiento del movimiento. Y en el ámbito de las ciencias sociales aparece también el concepto de naturaleza social. Y la naturaleza social, por ser naturaleza, tiene unas reglas que hay que descubrir. Y se descubre el movimiento de la naturaleza. No otra cosa significará todo el movimiento del justnaturalismo. Y aparecerá el movimiento incluso en la conducta individual. Se empezará a estudiar a los hombres individualmente, pero su movimiento. Es decir, su conducta. Y no solo desde el punto de vista moral, como en el criticón de Gracián, sino desde otro punto de vista. Y parece interesante recordar aquí la postura de Hobbes, que me parece en este sentido conductista. Es curioso la actitud de Hobbes, como sabéis, un autor inglés, pero que no es nada barroco. La sociedad inglesa no es nada barroca. Falta el absolutismo, elemento esencial del barroco. Sin embargo, Hobbes tiene elementos del barroco del que se contagia cuando viene Europa y la estancia en Europa le hace recoger el miedo que circulaba por Europa entre el absolutismo y el conflicto. Se genera un miedo como categoría general vital que circula por Europa. Y Hobbes incorpora el miedo como elemento central a la conducta de los hombres. De ahí que el que diga que el hombre es lobo para el hombre está registrando ese miedo, ese conflicto permanente que existe en la sociedad del siglo XVII. Que se refleja de múltiples formas y no quiero extenderme, pero desde luego se refiere también en la protesta. La protesta es muy característica de una sociedad que empieza a moverse y en el siglo XVII empieza a manifestarse. Sabéis que el barroco es el exceso de las formas inicialmente. Se registra así porque el artista que tiene un contenido determinado porque el absolutismo le obliga a tener un mensaje determinado, ya que no tiene más libertad que la forma, se expresa exuberantemente en las formas. Cuando los contenidos están muy determinados y sobre los contenidos no se puede distinguir ni se puede discrepar, entonces se exageran las formas. Esta va a ser una regla general. En la debilidad de los contenidos siempre va a haber un exceso de las formas. Y el artista del barroco va a expresarse con esa libertad de las formas, pero también introduciendo elementos de protesta. Todos hemos visto cómo en monumentos barrocos que además tienen motivos religiosos, dramáticos, se introduce algún elemento profano y hasta blasfemo con algún elemento que sitúa el artista del barroco. La protesta sobre todo se manifestará en otras formas como la picaresca, que es una literatura característicamente de protesta. El pícaro es probablemente el precedente de lo que será después el aventurero del XVIII, incluso el romántico, de tal manera que se podría establecer una sucesión de protestas desde este punto de vista individual. El pícaro, el aventurero y el romántico serían las tres manifestaciones de la protesta individual. Que la protesta se manifestará igualmente en otras manifestaciones artísticas. Se señala la pintura y la escultura, a veces sobre todo en las estatuas ecuestres en las que se conjunga el cálculo, es decir, el conocimiento, con el movimiento, esa actitud del movimiento de los caballos de Velázquez o del escultor italiano Taca, que manifiestan por otro lado, se quiere pensar que es una monarquía que ya está en una situación de desequilibrio, en una situación de debilidad. El movimiento como elemento del conocimiento que se empieza además a vincular al tiempo. El movimiento y el tiempo van a estar desde este momento unidos. El tiempo empieza a ser también una entidad productiva en un capitalismo que está en conato y el tiempo, por tanto, hay que medirlo. Ayudará también el descubrimiento del péndulo, que es también un descubrimiento del movimiento. Y se puede decir, alguien ha dicho que si se pudiera buscar un emblema para determinar el siglo XVII, serían los relojes de sol. La relojería del sol que se desarrolla ahora es esta manifestación de la importancia que va teniendo el tiempo. Lo mismo que en la pintura, en la que aparecen elementos, en los que aparece el tiempo como tránsito, incluso como fugacidad, el espejo, por ejemplo, que aparece ya en los cuadros de la pintura flamenca, aparece con esta sensación de el tiempo como fugacidad. El movimiento y el tiempo aparecerán, por tanto, como elementos importantes del conocimiento. El tiempo que se desarrollará después como un elemento fundamental de la vida a través del existencialismo, y la medida entre el movimiento y el tiempo, que será, como sabéis, una preocupación siempre de la física, que se manifestará después en la relatividad y en la teoría cuántica, etc., el movimiento y el tiempo. Pero que será importante señalar que quien va a determinar y señalar el sentido del tiempo es el conflicto. El conflicto va a dominar el tiempo. El conflicto es el que va a distinguir un tiempo de otro. Por eso, el conflicto, dirá Walter Benjamin después en la escuela de Frankfurt, que es el tiempo político, que es el tiempo del aprendizaje. El tiempo político, el tiempo del conflicto, que es el conflicto, y la idea de que a través del conflicto se produce el cambio. Y aquí está la clave de la metodología que trate de buscar el conocimiento del cambio, conocer el cambio, y es la dialéctica. La dialéctica será, desde este momento, el método para estudiar el cambio, el método para estudiar el conflicto. La dialéctica, que es un fenómeno muy complejo que no voy a desarrollar aquí, pero sí me parece que puede ser útil entender que para seguir en alguna medida el desarrollo de un movimiento tan complejo como es el de la dialéctica, puede servir esta línea de análisis. A partir de que en la filosofía griega existen ya dos concepciones de esta dialéctica. Y se empieza diciendo que además el hecho de que ya se pueda distinguir en la cultura griega la dialéctica es porque quiere decir que la realidad ya era en Grecia dialéctica porque en realidad lo ha sido siempre. Y por lo tanto, el que se tomara conciencia en Grecia de la dialéctica no era, sino que se tomaba conciencia de una realidad que ya existía. Pero se pueden distinguir, decía, dos líneas de análisis en la concepción griega. Una línea de análisis que entiende la dialéctica como el camino hacia la verdad. Y otra línea dialéctica materialista que estudia ya el cómo se desenvuelve la materia. Será la postura de alguna forma idealista y la postura de alguna forma realista o materialista. La primera se encuentra ya, se dicen los diálogos de Platón, la primera manifestación de la dialéctica, diálogos, dialéctica, encontrar la verdad a través del diálogo, a través de la confrontación dialógica y que se manifestará después en distintas escuelas, pero que pasa naturalmente a la Edad Media, esta línea no materialista, pero que se va convirtiendo casi en un puro metodológico, casi en un arte liberal, en una de las artes liberales como la gramática o como la retórica y esta línea no materialista llega incluso a la ilustración con Kant y con Hegel. Con Hegel habría que detenerse quizá un momento para deshacer algunos equívocos, como entender que la dialéctica hegeliana es puramente idealista, se ha dicho, aunque se corrige después inmediatamente diciendo que es el idealismo objetivo. Hay que decir que la realidad está en Hegel, aunque sea de manera reactiva, como sabéis, Hegel vive la realidad revolucionaria francesa, pero es reactivo al revolucionarismo francés y lo expresa negativamente, pero lo expresa en la contraposición que hace Hegel estar desde luego presente en la realidad. Lo mismo que está presente el cambio, él concibe la historia, la historia que camina de Oriente a Occidente, el camino de la historia se dirá es el camino del sol, pero es el cambio, por tanto. Lo que ocurre es que efectivamente en Hegel las contraposiciones se resuelven a través de la idea, a través de la razón que es el que produce la unidad de los contrarios y el cambio se produce también igualmente en la idea. Sin embargo, hay que decir que desde este punto de vista es un hombre de la ilustración porque el cambio a través de la idea, es decir, el cambio en el espíritu y a través del espíritu es también una idea de la ilustración. La ilustración concibe en gran medida el progreso como un progreso espiritual, como un progreso del conocimiento y Condorcet lo expresará así. De manera que Hegel desde este punto de vista es también un hombre de la ilustración. Lo que habría que quizá criticar a Hegel es primero el determinismo dialéctico. Parece que tesis, antítesis, síntesis se producen de manera determinista sin que haya otra posibilidad. Este mecanicismo en la dialéctica hegeliana es probablemente uno de sus fallos que por cierto cuando la realidad no se acomoda a esta idea de Hegel de tesis, antítesis, síntesis, Hegel la resuelve no dialécticamente sino la resuelve a través de lo que llama el ardis de la razón. Dice, cuando se tenía que haber producido este efecto y no se produce, ¿por qué no se ha producido si según la dialéctica tenía que producirse? Dice, porque existe el ardis de la razón. Es un elemento relativamente irracional porque parece que hace referencia a una especie de providencia que está por encima de los mecanismos de la realidad y que va a proteger a los hombres ante la historia. Y la prueba es que cuando de este mundo fenoménico de la fenomenología del espíritu desciende a otras obras que tiene más concretas como la constitución alemana, cuando se encuentra con la problemática alemana de su tiempo, no recurre a la dialéctica sino que entonces se le ocurre tener una solución heroica, recurrir a un héroe como Teseo que refunda Atenas y entonces dice hay que buscar un Teseo que refunde Alemania, es decir, escapa, se escapa de la dialéctica y se escapa de la racionalidad, habría que decirle. Y sobre todo yo quisiera criticar en Hegel el lenguaje, el lenguaje porque el lenguaje para el conflicto es un elemento fundamental, el conflicto se tiene que expresar siempre en un lenguaje extraordinariamente participativo para que pueda sumar gente al conflicto. El lenguaje de Hegel es críptico, es ininteligible, en muchos términos los utiliza él por primera vez de manera completamente subjetiva y en este sentido a mí me ha recordado en algún momento que parece enlazar con la tradición hermética. El hermetismo, como sabéis, es un movimiento filosófico-religioso que tiene notable entidad pero que se desarrolla en épocas de clandestinidad y la clandestinidad desarrolla unas claves especiales y el hermetismo desarrolla unas claves no solamente para que no le entiendan y le puedan castigar porque mantiene posturas heréticas sino para no darle al enemigo los conocimientos que se entiende que tienen. Y desde este punto de vista se relaciona a Hegel con un fenómeno de la burguesía alemana que como sabéis tiene un escaso desarrollo no ocupa un lugar importante en este momento de aparición del capitalismo sino que es excluida del dominio del escenario político por las clases dominantes. Entonces la burguesía alemana ilustrada se refugia en pequeños círculos y desarrolla también una cultura hermética desarrolla una cultura hermética porque entiende de alguna manera que esta burguesía que ha sido desplazada del dominio de lo político ella quiere desplazar a las clases dominantes del dominio cultural y reservarlo para ellas y hace del lenguaje un lenguaje hermético un lenguaje para iniciados. Desde este punto de vista se puede criticar también a Hegel. De todas maneras la trascendencia de Hegel es extraordinaria hasta el punto de que se entiende que de él parte en buena medida las líneas básicas de la cultura moderna la derecha hegeliana que nutrirá incluso al fascismo con Gentile y la izquierda hegeliana como se sabe de Strauss de Feuerbach e incluso se podría hablar de Marx hasta cierto punto Marx en algún momento se puede entender que es la izquierda hegeliana y con Marx empieza el desarrollo de esa segunda línea que os decía de la filosofía griega la línea materialista que en Grecia se desarrolla la línea materialista a través del estudio del cosmos como sabéis lo que se llama la escuela jónica la escuela científica de los jónicos entiende que el cosmos es una materia que se desarrolla mediante la oposición de contrarios el cosmos se ha desarrollado a través de la oposición de lo frío y de lo cálido de lo seco y de lo húmedo de lo sólido y de lo líquido que es significativo porque este esquema elemental si se quiere griego es el que se está reproduciendo de alguna manera con lo que en la física moderna se llama el modelo estándar para explicar el universo porque también se parte de un punto concreto como los griegos partían de una materia única aquí se parte del momento del Big Bang y después los griegos hablan de una evolución posterior a través de la oposición de estos opuestos y aquí se habla de que efectivamente hay el momento de la expansión posterior la línea materialista por tanto se inicia aquí y después se desarrolla en Mars en Mars referido ya no ya a la materia cósmica sino a la materia social porque en Mars hay que decir que no hay tampoco un tratamiento de la dialéctica por eso hay que tomar con mucho cuidado la diferencia entre materialismo dialéctico y materialismo histórico que se ha hecho con diferentes finalidades pero que quizá no tienen un fundamento científico claro en Mars no hay un tratamiento específico de la dialéctica pero si hay una utilización de la dialéctica y en esta utilización se puede decir que la dialéctica para Mars es la forma de ser de la realidad la forma de pensar la realidad y la forma de transformar la realidad pensar la realidad ser la realidad transformar la realidad la realidad es en Mars la realidad social y de tal manera que la dialéctica es la forma de ser de la realidad social la forma de pensar de la realidad social y la forma de transformar de la realidad social la realidad social es la existencia social de los hombres y la historia es la historia de los modos de producción y reproducción de la existencia social de los hombres a través de efectivamente las contradicciones que sobre todo en el capitalismo que es el sistema que Mars se dedica a estudiar genera las contradicciones internas entre fuerzas productivas relaciones de producción en el interior de las relaciones de producción donde está básicamente el conflicto de clase y entre la estructura y la superestructura a partir de aquí se puede decir que la dialéctica el método del conflicto es sobre todo el método marxista que es también base del pensamiento crítico pero que hablar de marxismo es hablar de una manera muy genérica y comprende también muchas formas muchas posibilidades y también bastantes degeneraciones se puede entender que el marxismo ha sufrido una cierta degeneración determinista también a través del sobre todo de dos vías del estalinismo por una parte y del estructuralismo francés por otra que ponía un excesivo acento en las estructuras en los elementos objetivos dejando el elemento subjetivo el elemento del conflicto de clase bastante más oscuro por eso no es extraño que hayan aparecido una serie de intentos de modificar o de reconducir el marxismo que yo básicamente lo reduzco a los siguientes hay un intento de reconstruir la dialéctica de Jean Paul Sartre que me parece interesante desde una gran potencia intelectual hace una crítica de la razón dialéctica a través de un concepto extraño el concepto de rareté rareté que tiene bastante ambigüedad y que hasta a través de este concepto traducido habitualmente como el de escasez se desvirtúa notablemente el conflicto de clase un intento que tiene también interés aunque me parece fallido es el intento de Habermas de reconstruir el materialismo histórico pero que igualmente a través de un excesivo desarrollo de lo que es típico de la escuela de Frankfurt como es darle más importancia a los elementos ideológicos políticos superestructurales pues también se pierde en alguna medida el movimiento de lo real y sobre todo en una utilización excesiva de la categoría de sistema que me parece claramente antidialéctica un tercer intento que es interesante por la modernidad que tiene es el intento de Slavo Zizek el filósofo actual que acusa aquí el impacto hegeliano y el que él trata de superar a Marx a través de Hegel termina cayendo probablemente más en Hegel que en Marx yo creo que Zizek hace al revés de lo que se dice que hizo Marx con Hegel el propio Marx dice que puso a Hegel de cabeza que estaba de pie porque estaba de cabeza pues yo creo que Zizek lo que hace a Marx es invertirlo también y convertirlo en un elemento más hegeliano que especulativo la prueba está además que recurre también en alguna medida a algún procedimiento hegeliano cuando dice que el momento actual es un momento hegeliano dice él cuando todo el mundo dice que el momento actual es un momento más marxista que hegeliano él dice que es un momento especialmente hegeliano y en el que tiene la peculiaridad de que pueden aparecer dice Zizek de una manera equívoca dice que pueden aparecer dictadores pero dictadores nuevos dictadores que ya no hagan lo que hace la voluntad del pueblo extraña manera de entender la dictadura sino que puede ser como Steve Jobs es decir que pueden programar al pueblo y que eso es un avance importante por eso algún autor como Laclau con su característica ser sarcástico decía si vamos a esperar a la revolución de Zizek tenemos que esperar a que venga la revolución de Marte y finalmente una referencia interesante en esta rectificación de Marx que me parece quizá la más útil es la que hace el italiano Negri Antoni Negri que desde una perspectiva estrictamente marxista muestra como el marxismo es sobre todo una teoría de desarrollo que tiene sus propios mecanismos de desarrollo y Negri aporta desde mi punto de vista dos cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la dialéctica como método del conflicto aporta la no necesaria sintetización de los contrarios es decir que puede haber contrarios que no se sintetizan en el sistema que rompan el sistema que la oposición de contrarios no se traduce en una síntesis superior sino que puede no ser sintetizable y que esos opuestos no puedan ser sintetizables de manera que ya no quepan y den lugar a otra cosa y en segundo lugar enriquece me parece el concepto de clase y de lucha de clases incorporando los nuevos elementos de la actualidad a través de diferentes intentos como el de multitud etc. pero transformando el concepto de lucha de clases aunque manteniendo su importancia desde el punto de vista teórico para finalizar esta parte yo diría que en el momento actual habría que corregir de alguna forma o enriquecer el método dialéctico como método del conflicto de dos maneras una entendiendo que la dialéctica ahora es multidimensional ya no es la contradicción binaria entre dos elementos sino que es una contradicción múltiple y luego veremos por qué y en segundo lugar porque en la dialéctica decíamos que era un modo de cambiar la realidad de intervenir en la realidad y efectivamente yo creo que este carácter práctico ahora se acentúa de manera que ahora se confundiría en cierta medida racionalidad y moralidad de manera que la máxima racionalidad se correspondería con la máxima moralidad el cambio aparece como una exigencia de la práctica moral y el conflicto aparece revestido en cuanto elemento del cambio de un elemento de moralidad que hay que subrayar hay que mantener otra cosa sería y esta discusión la dejo abierta qué tipo de conflicto si el conflicto global que cambia o el conflicto parcial que solamente reforma qué moralidad hay en uno y en otro si el uno puede servir para dar estabilidad y solamente el gran conflicto es el que puede transformarlo se puede decir que en la historia ha habido de los dos cuando aparece la burguesía hacen la gran transformación cuando aparece el proletariado aparece la gran alternativa en estos momentos que no aparece ni una cosa ni otra el tipo de conflictos qué tipo de moralidad implica son aceptables contribuyen a la estabilidad del sistema los conflictos parciales a veces resulta que son beneficiosos para el mismo etcétera la solución quizá no la tengamos pero en todo caso tratamos de contestar más adelante la segunda parte decía que era el conflicto en el orden político-moral político-constitucional perdón en el orden político-constitucional habría que hacer un apunte previo sobre la teoría política y sobre el constitucionalismo para que pase el conflicto a la teoría política se necesita un prerequisito y es que se trate de sociedades de las que se llaman sociedades que no tengan el fundamento último indiscutible cuando una sociedad tiene un fundamento último un fundamento indiscutible es una sociedad en la que el poder no se discute por lo tanto no cabe el conflicto por consiguiente para que en una sociedad pueda surgir el conflicto el primer requisito es que no haya un fundamento último indiscutible y esto aparece en Europa también se podría decir a través del siglo XVII algunos autores como Negri que citaba antes lo sitúan en Maquiavelo Maquiavelo es el que establece que no hay un fundamento último y que se pueden fundar y refundar las repúblicas por consiguiente desde este punto de vista Foucault lo transformará en su lenguaje entre psicoanalítico y simbólico y cuando se produce la decapitación del rey no solo se produce la separación material de la cabeza del cuerpo sino que se destruye también el cuerpo místico que unía a la cabeza con ese cuerpo social que tenía el fundamento último en la cabeza del rey por lo tanto desde este punto de vista para que aparezca el conflicto es necesario que el poder no exista como poder ocupado como poder indiscutible sino que el poder deje el espacio a un lugar vacío que puede ser ocupado a partir de entonces puede ser discutido a partir de entonces puede ser competido y esto es lo que hace el príncipe el príncipe es el fundador de las repúblicas por eso no hay que entender el príncipe de Maquiavelo en el sentido monárquico en el sentido de forma de gobierno concreta sino que hay que entender al príncipe de Maquiavelo en el sentido del principio constituyente aparece alguien que es capaz de constituir algo nuevo algo que es capaz de constituir el estado lo estato lo estato lo constituye el príncipe pero no en cuanto monarquía sino en cuanto fuerza capaz de crear algo nuevo y de ocupar un poder que ya no existe además lo toma Maquiavelo parece de las luchas florentinas en las que se inspira en el conflicto de las luchas de Florencia y entonces a partir de ahí dice y es cuando aparece del conflicto de la desunión de las luchas florentinas es cuando puede aparecer algo nuevo algo diferente algo que realmente ocupe el poder y funde el poder y funde el poder como algo nuevo como algo nuevo que además en Maquiavelo y esto conviene apuntarlo después cara a lo que hablaremos del poder constituyente que tiene un carácter virtuoso lo nuevo tiene un carácter virtuoso es renovador es purificador es innovador es en este sentido un aspecto progresista del cambio un sentido optimista del cambio el cambio es para lo mejor y por lo tanto tiene un carácter virtuoso porque mejora lo anterior y por consiguiente hay que apoyarlo de manera que en Maquiavelo aparece ya iniciariamente el conflicto como elemento capaz de lo constituyente capaz de crear algo nuevo y desde luego esta interpretación de que en Maquiavelo el príncipe no es el monarca ni es una forma de gobierno concreta en la tradición de Polivio se justifica después porque hay autores por ejemplo Gramsci habla del nuevo príncipe cuando habla del partido político habla de los partidos políticos como que es el nuevo gestor el nuevo poder constituyente de forma que esta idea del Maquiavelo existe como principio tiene su fundamento me interesa hablar también de otro autor de la transición que tiene interpretaciones diferentes distintas a Maquiavelo pero que se va progresando en esta configuración de la teoría del conflicto que es Montesquieu en Montesquieu muy brevemente hay dos interpretaciones una interpretación que lo sitúa sobre todo en la órbita medieval la división de poderes que se ha creído que es muy moderna de Montesquieu lo único que hace es la traducción de la división estamental de la edad media y eso es lo que hace Montesquieu que desde este punto de vista es un autor antiguo no es un autor moderno sin embargo yo disiento de esta posición y entiendo que Montesquieu refleja fielmente la situación en la que se encuentra que es también la situación del siglo XVII al XVIII el siglo del conflicto y es el siglo del miedo hay que entender que Montesquieu es un estudioso de la historia de Roma es un apasionado de la historia de Roma en Roma ve el espejo de la historia dice donde se refleja lo que ha de venir y en Roma ve que existe una relativa división de poderes entre los cónsules el poder ejecutivo los comicios o las comicias que son las asambleas y los tribunales de justicia que es el poder judicial y entiende que ese es un elemento fundamental pero que ocurre en Roma pues ocurre en Roma y de aquí deduce una idea general del surgimiento y el desarrollo de los regímenes políticos que en Roma se pasa de la república que es donde existe esta división de poderes al imperio y ahí viene la destrucción y de ahí deduce Montesquieu un miedo al desarrollo de las instituciones que tienden al crecimiento por razones de los problemas que tienen que tienden a aumentar el poder y este aumento del poder se convierte en un principio de autodestrucción que hay que evitar de manera que para controlar el conflicto lo que hay que procurar es que las instituciones no crezcan desorbitadamente y no se autodestruyan y para no autodestruirse lo mejor es establecer un mecanismo de seguridad que impida que las instituciones crezcan desorbitadamente y terminen produciendo su propia autodestrucción y para eso para garantizar la estabilidad para controlar el conflicto es por lo que la división de poderes en Montesquieu aparece como un mecanismo de seguridad ese mecanismo de seguridad es el que le ha dado a Inglaterra que es el caso que como sabéis él estudia y lo divulga a través del espíritu de las leyes que es un ensayo sobre todo divulgador y desde este momento ensayo y divulgación van a ser van a estar unidos que trata de trasladarlo naturalmente al continente y sobre todo a Francia que se debate en el conflicto y quiere para Francia un mecanismo de seguridad a través de la división del poder pero en estos autores tanto en Maquiavelo que teoriza la primera posibilidad de el poder constituyente a través del conflicto y en Montesquieu que hace de su sistema un mecanismo de seguridad para que el conflicto no destruya las instituciones en estos autores aparece sólo el conflicto como un elemento objetivo pero hay que establecer también el elemento subjetivo que va implícito en el conflicto y quizás sea el momento de distinguir entre contradicción y conflicto la contradicción sería el elemento objetivo el antagonismo que se produce en la realidad entre los opuestos y en la realidad social entre las clases el conflicto sería la conciencia de esa contradicción y por lo tanto la conciencia de esa contradicción es la subjetivización de esa contradicción por lo tanto la subjetivización del conflicto la contradicción sería lo objetivo el conflicto sería lo subjetivo pues bien ni en Maquiavelo ni en Montesquieu aparece lo subjetivo pero en Rousseau sí aparece lo subjetivo en Rousseau aparece ya el sujeto del conflicto que es la voluntad general y en Rousseau esto no es una creación idealista hay que tener en cuenta que Rousseau se mueve también en una Francia conflictiva en la que está desapareciendo lo comunal los comunes las propiedades comunes los terrenos comunes los bosques comunes en un elemento fundamental en la sociedad feudal y que en gran medida el capitalismo se construye a base de la destrucción de lo común esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces se tiene siempre una idea muy positiva de que el capitalismo supuso la superación progresiva de lo medieval y hay que tener en cuenta que en lo medieval había un desarrollo comunal bastante interesante que podría haber dado lugar a otra vía de desarrollo si no se hubiera destruido pues bien Rousseau conoce lo que se llaman los cercamientos es decir que se está produciendo la privatización diríamos de esos comunes y entonces hay ese famoso capítulo y ese famoso texto del contrato social que dice cuántos males se hubieran evitado a la humanidad cuando un hombre cercó un terreno y clavó una estaca en el centro y dijo esto es mío y refiriéndose a los demás les dijera no les creáis es un impostor en base a esto es mío se van a producir todos los crímenes de la humanidad está pendiente de que se está produciendo eso y entonces qué trata de hacer Rousseau restablecer el común como a través de la participación a través de la voluntad general es decir al conflicto del cercamiento al conflicto de la desaparición de la propiedad común y de la aparición de la propiedad privada y al conflicto que eso plantea Rousseau se plantea también la participación de todos en una voluntad general de ahí el peligro que se ha visto siempre en Rousseau y por eso se ha tratado siempre desde el principio va a haber una crítica liberal a Rousseau la crítica de Benjamín Constant que va a decir la voluntad general conduce al absolutismo si hay un elemento como la voluntad general que tiene todo el poder que va a ser de los hombres que va a ser de los individuos la primera crítica liberal va a ser esa pero después va a ser otras del propio Hegel y del propio Kant pues van a tratar de disolver esta realidad concreta de Rousseau en algo abstracto se dice que Rousseau es probablemente uno de los autores que han despertado parece que está entre los 15 o 20 autores que han despertado más bibliografía más lectores en toda la historia de la humanidad y se dice que Kant y Hegel eran lectores apasionados de Rousseau pues ambos le critican y vamos le critican de una manera inteligente que es disolviendo en lo concreto de la voluntad general en lo abstracto de la universalidad de la razón en Hegel o disolviendo la voluntad general concreta de Rousseau en el imperativo categórico de Kanna pero en Rousseau está ya por tanto establecido ya el sujeto del conflicto tenemos por tanto ya los dos elementos de la contradicción y el conflicto que aparecen en la teoría política de esta fase de transición pero también van a pasar ya inmediatamente al orden constitucional ya en el orden constitucional se va a manifestar el conflicto claramente con la imposición del capitalismo vamos a establecer un paralelismo entre capitalismo y constitucionalismo el constitucionalismo es el sistema jurídico político que se corresponde realmente con el capitalismo de manera que se puede hacer un brevísimo esquema del desarrollo histórico constitucional siguiendo también un brevísimo esquema histórico y teórico del constitucionalismo del capitalismo liberal del capitalismo monopolístico y del capitalismo financiero estableciendo sus correspondencias con el constitucionalismo la primera fase la del capitalismo liberal se corresponde naturalmente con el primer momento del constitucionalismo que es un momento muy amplio naturalmente habría que hablar de los diferentes modelos y aquí la cuestión sería explicar los modelos constitucionales a través del conflicto por qué el modelo francés es como es por el conflicto específico por qué el modelo alemán constitucional es como es por el conflicto específico por qué el modelo inglés lo es por el conflicto específico por qué en Latinoamérica lo es por qué en Estados Unidos a través del conflicto sería una manera del desarrollo del constitucionalismo en el modelo francés por empezar y esquemáticamente se podrían distinguir dos momentos el primer momento que es un momento confuso porque el conflicto es confuso porque hay un conjunto de clases de la burguesía en la pequeña burguesía en las clases populares que se oponen a la vieja dominación y entonces este momento constituyente se refleja en unas constituciones que realmente son complejas desde el punto de vista ideológico como son estas fases en que la dominación de clase no es clara de todas maneras aparecen ya dos elementos que son necesarios para el funcionamiento del capital en el artículo 16 de la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano en el primero aparece el elemento privado cuando se dice toda constitución que no tenga los derechos no es constitución los derechos individuales los derechos del intercambio los derechos privados el mundo de lo privado el mundo del mercado se podría decir ni tenga se dice en el artículo 16 ni tenga establecida también la división de poderes es decir el elemento público el elemento del estado garantista del elemento de lo privado esta sería una primera fase de cierta confusión ideológica aunque desde luego el trabajo ya no aparece en este primer momento constitucional había un segundo momento en el que ya se establece el dominio claro de la burguesía y entonces resulta que el conflicto entra en las constituciones y como entra el conflicto en las constituciones pues el conflicto entra en las constituciones de dos maneras a través de la situación de el trabajo y del conflicto y de las clases populares en lo público y en este momento lo que antes era una coordinación amistosa entre lo público y lo privado de manera que lo público protegía lo privado ahora ya se va transformando en oposición de lo público a lo privado en la medida en que lo público va a estar representando el interés público y entrando en conflicto ya con el ámbito de lo privado de manera que ahora ya se podría decir entre el artículo en el artículo 16 los dos elementos del artículo 16 que antes se compaginaban ahora entra en conflicto y a medida que se desarrolla el constitucionalismo otra forma de entrar el conflicto en la constitución sobre todo en la constitución material sería a través de los partidos políticos hasta que no se desarrolla el movimiento obrero el movimiento de masas etcétera no aparecen constitucionalizados los partidos políticos los partidos políticos fueron siempre vistos con reticencias porque representaban se decía la división frente a la unidad y de aquí que cuando se integran los partidos políticos en el régimen constitucional se trate de restaurar de alguna manera esas características de la unidad diciendo que es que la nación es la que les da el poder que realmente los electores no transmiten el poder a los elegidos sino que procede de la nación que cada uno de los elegidos representa la nación etcétera tratando de recuperar esta posible división de los partidos con la división de la unidad nacional el conflicto por tanto explica de alguna manera este modelo francés el modelo alemán se explica también porque como sabéis en Alemania la burguesía no dirige el desarrollo del capitalismo en Alemania sino que lo dirigen las viejas clases tradicionales que desarrollan un capitalismo autoritario a través de un estado autoritario por lo tanto el constitucionalismo aquí en Alemania en este primer momento tiene una escasísima importancia las constituciones alemanas del siglo XIX son simples son primitivas tienen un escasísimo desarrollo pero como el capitalismo necesita una racionalización y una legitimación se va a buscar la racionalización y la legitimación no a través de la democracia que ha surgido de la revolución francesa sino a través del derecho y se produce el gran desarrollo de la dogmática jurídica alemana buscando la racionalización que necesita el sistema de un nuevo derecho y buscando la legitimación también racional a través del nuevo derecho es decir que precisamente porque en Alemania no se produce el conflicto es por lo que aparece de esta manera algo parecido va a ocurrir en Inglaterra con el modelo inglés que se dice el modelo evolutivo inglés parece que en Inglaterra no ha habido conflicto pero precisamente el modelo inglés se explica por las características también del conflicto como sabéis en Inglaterra el bloque dominante está configurado por la unión de la nobleza y de la burguesía por una serie de razones la nobleza inglesa pierde pronto el espíritu estamental de la nobleza vieja europea y se convierte de hecho en burguesía la nobleza inglesa es la que hace los negocios la nobleza inglesa es como habréis visto en las narraciones y en las películas es el que desarrolla la aventura colonial hace negocio con las colonias la nobleza se transforma en burguesía de manera que la oposición nobleza burguesía que existía en el continente aquí no se produce por tanto al no producirse el conflicto nobleza burguesía no se produce también una ruptura del momento feudal con el momento nuevo constitucional por eso no hay propiamente un poder constituyente que de una forma radical establezca la constitución formal sino que hay ese proceso de confusión del paso de lo antiguo a lo moderno que caracteriza también lo inglés y toda la cultura inglesa que tiene caracteres de gran modernidad con aspectos de gran tradición precisamente por esas características que tiene el conflicto en Inglaterra incluso se podría decir que de la misma forma se podría explicar el constitucionalismo latinoamericano y los orígenes con un hecho diferencial que aquí el conflicto básico y según los estudios de coloniales actuales el conflicto determinante el conflicto a partir del cual se debe estudiar la modernidad en el sentido teórico-cultural ya no es el capitalismo sino el hecho colonial será el hecho colonial el que va a determinar toda la situación posterior que por eso en un primer momento este conflicto que no se expresa hará que el constitucionalismo latinoamericano en el primer momento aporte poco a la liberación de los pueblos en algunos casos como la revolución haitiana etcétera en el que se conjugan diferentes elementos pero en este primer momento realmente aporta poco aunque el hecho colonial siga siendo determinante sobre todo en América del Sur en América Latina en América del Norte se vinculará el hecho colonial con la lucha ya entre el capitalismo del norte y el capitalismo del sur que dará lugar al nuevo concepto de pueblo en los Estados Unidos con la importancia que tiene en su proyección constitucional sería la fase del capitalismo liberal y de la primera fase del constitucionalismo el segundo momento sería el del constitucionalismo monopolístico que aquí ahora ya el conflicto aparece con más claridad ahora ya aparece la clase trabajadora constituida como clase en sí y para sí y por lo tanto está en condiciones de plantear el conflicto en virtud de este conflicto lo que se pueden explicar manifestaciones del constitucionalismo como primero es probablemente que hay que señalar la revolución rusa la revolución soviética es la primera manifestación de este conflicto y además del triunfo del triunfo del conflicto que se impone decididamente a través de un constitucionalismo nuevo que se diferencia del constitucionalismo occidental porque el constitucionalismo socialista de la Unión Soviética ya es un constitucionalismo que hace balance de lo que ha conseguido la revolución ahora ya la constitución aquí no es un programa a realizar sino que es la sanción de lo realizado y no tiene tampoco una función garantista sino una función de consagrar lo que existe y porque las garantías serán unas garantías reales y hay que decir que hay una aportación jurídica de los juristas soviéticos interesante en una evolución que habría que seguir quizá desde Stuka que es el que hace la primera crítica al derecho burgués a Pasukanis que es el que hace quizá la construcción más interesante del derecho soviético a quizá la degeneración después stalinista de Vichinsky pero que es interesante aportarlo habría que señalar igualmente como efecto del conflicto en el constitucionalismo la constitución alemana de Weimar aunque como sabéis la revolución alemana espartaquista de 1919 es derrotada sin embargo deja su huella en una constitución que no tiene por menos que dar cuenta ya de la realidad la constitución de Weimar que es cuando se produce de manera tardía la revolución burguesa en Alemania tiene que dejar constancia de que ya existe la clase trabajadora y que existe la contradicción en la sociedad alemana y de ahí que la constitución de Weimar sea una de las constituciones más contradictorias entre presidencialismo parlamentarismo federalismo centralismo liberalismo derechos sociales se entiende que aparecen los primeros derechos sociales en la constitución de Weimar porque ya está el conflicto planteado por la revolución proletaria aunque termina siendo derrotada se podría indicar también como un efecto del conflicto naturalmente el fenómeno anticonstitucional del fascismo el fascismo justamente es anticonstitucional registra el conflicto de esa manera de esa manera anticonstitucional porque ciertamente es la destrucción de los supuestos básicos del constitucionalismo desde la racionalidad hasta la democraticidad hasta la limitación del poder y desde luego en Europa la manifestación básica del conflicto como poder constituyente es el Estado Social el Estado Social es el conflicto justamente el capital y el trabajo el conflicto capital trabajo el que da lugar al Estado Social es el que da lugar a que aparezca ya el conflicto en la constitución en el sentido de que ya no solo aparece la propiedad la economía los derechos relativos a ello sino que aparece ya también el trabajo como sujeto político es decir los dos elementos del conflicto que entran en la constitución y finalmente la tercera etapa para ir deprisa sería la del capitalismo financiero y el constitucionalismo actual que en Europa tendría dos momentos un primer momento que sería el de la desconstitucionalización precisamente porque el conflicto en alguna medida desaparece con la derrota del trabajo y con la desaparición del Estado Social desaparece la garantía real que representaba las fuerzas del trabajo y con la crisis lo que se produce en un primer momento es simplemente una inaplicación de la constitución aplicando más o menos explícitamente un concepto de cierta tradición en Europa tradición negativa como es el Estado de Excepción el Estado de Excepción que es un recurso contradictorio porque se trata de salvar el Estado de Derecho destruyendo el Estado de Derecho pues se aplica ahora entendiendo que dado que hay una excepcionalidad económica esta excepcionalidad económica debe privar sobre la normalidad constitucional de manera que mientras subsista la situación de crisis que da lugar a una excepción económica hay que atemponer la ley económica a la ley constitucional y por consiguiente que se aplique la ley económica porque no se puede aplicar la ley constitucional y en el segundo momento en que la relajación del conflicto la desaparición del conflicto da lugar a que este elemento desconstitucionalizador avance pero de una manera diferente ya no solo desde el punto de vista de los hechos sino desde el punto de vista del derecho se incorpora incluso las constituciones la reforma del artículo 135 de la constitución española en la que se introducen ya los mecanismos básicos de la constitución liberal que representa no una reforma una ruptura de la constitución un quebrantamiento de la constitución las reformas constitucionales tienen siempre al menos un límite es que no se destruya el espíritu el sentido de la constitución la constitución española del 78 como antes se decía se abre en el artículo primero diciendo que España es un estado social el artículo 135 consagra los principios básicos del estado liberal luego se transforma en una constitución liberal y por consiguiente hay aquí un proceso constituyente oculto y un poder constituyente que actuó como tal oculto desde luego ilegítimo y se podría decir que es una reforma constitucional claramente inconstitucional la tercera parte resumo sería el desarrollo de las categorías anticonflicto porque al mismo tiempo que hemos visto la aparición y desarrollo del conflicto se podría decir que en alguna medida el sistema desarrolla sus antídotos los antídotos serían las categorías anticonflicto yo estudio tres categorías básicamente la categoría de unidad la categoría de pacto o contrato y la categoría de consenso serían las categorías anticonflicto la categoría de unidad resumo muchísimo pero que es interesante ver la tradición cultural que tiene sobre todo en la cultura europea en la cultura occidental la cultura europea que ya para empezar se configura como una unidad esto de la cultura europea la cultura occidental ya es una unidad que no existe en otros aspectos del mundo ya se configura como unitario ya forma en sí mismo una unidad pero efectivamente la problemática de la unidad aparece desde los primeros momentos de la filosofía europea de la filosofía griega la filosofía del uno que se separa de la filosofía del ser hasta el punto de que se entiende que Platón sería el filósofo del uno Aristóteles sería la filosofía del ser que inspirarían después a toda la filosofía la patrística se inspiraría en la filosofía del uno la escolástica se inspiraría en la filosofía del ser pero que en definitiva terminan después fusionándose el uno y el ser de manera que el ser se entiende siempre como un elemento absolutamente unitario y que además lo abarcará lo divino y lo humano porque lo creado también forma una unidad con el ser creador y a partir de esa interpretación teológica la naturaleza humana como naturaleza participada de la gracia salvífica pues será efectivamente un elemento de absoluta unidad y esta aspiración a la unidad como un todo se terminará manifestando después en otros elementos ya más secularizados como la filosofía de Spinoza y terminará invadiendo todo el elemento científico que todavía hoy estamos tratando de buscar las explicaciones del todo incluso en la física se busca la teoría del todo y una ley única y una ecuación única que explique y termine dando unidad a las fuerzas fundamentales del universo la categoría de unidad pasa al campo sociopolítico a través de la categoría de sujeto el sujeto aparece siempre como unitario aunque el sujeto se construye o se estudia desde dos puntos de vista uno que entiende que el sujeto es algo natural que viene dado o que viene construido a través de un método y esto se refleja también en el ámbito jurídico en el ámbito jurídico existen sobre todo dos concepciones del sujeto la concepción del derecho natural el sujeto es algo natural porque pertenece al hombre a la personalidad humana desde el nacimiento o el sujeto construido del normativismo que el señano del positivismo jurídico el sujeto es el conjunto de derechos que atribuyen las normas pero en todo caso el sujeto es unitario y el sujeto es un elemento fundamental en la construcción jurídica porque la categoría de sujeto elimina el conflicto solo hay un sujeto ahí no aparecen las diferencias de los hombres solo aparece el sujeto y el sujeto por tanto no solo oculta el conflicto porque oculta la desigualdad al establecer la igualdad formal entre los hombres que ciertamente desde otro punto de vista es una conquista sino que impide que el conflicto pase al derecho de forma que el sujeto es una categoría central y por lo tanto la unidad del sujeto de ahí que la unidad se haya predicado después cuando pasa al campo político de todos los demás sujetos del sujeto de la soberanía naturalmente y de la nación de ahí las dificultades para vencer esa resistencia sobre la unidad nacional y naturalmente también la unidad del Estado se puede decir que desde que Montesquieu que decíamos antes plantea la división del poder ha sido un reto de gran parte de los juristas es reconstruir la unidad del Estado y decir que esa división de poderes no obsta a la unidad del Estado quizá los intentos más notables sea el intento de Jelinek con el Estado desde el punto de vista jurídico a través de la configuración de la personalidad jurídica del Estado hacer del Estado un sujeto de derecho y a través naturalmente de Kelsen la fusión entre Estado y Derecho y la recuperación de la unidad a través de la jerarquía normativa naturalmente desde este punto de vista con todo el peso que tiene la unidad en la cultura occidental pues efectivamente no cabe el conflicto como ruptura de lo unitario sino que al contrario hay toda una legitimación de lo unitario y una deslegitimación de lo que divide y además una legitimación del todo frente a las partes está privilegiada la legitimación del todo frente a las partes de ahí la resistencia a la construcción también de organizaciones políticas divididas complejas o federales la unidad por tanto funciona como un elemento como una categoría que puede considerarse anticonflicto la otra categoría la categoría de pacto o contrato es una categoría que se diferencia del anterior porque esta sí que ya va dirigida contra el conflicto porque la categoría de unidad se podría decir es una categoría de unidad que se construye y luego se utiliza frente al conflicto pero la categoría de pacto o contrato es una categoría que ya nace directamente para ir contra el conflicto y para anular el conflicto el contrato que es ciertamente una categoría jurídico-privada que nace en Roma como un elemento básico del negocio jurídico y sin embargo a pesar de ser una categoría jurídico-privada es la que se utiliza para explicar el mundo de lo político pero justamente cuando aparece la teoría del pacto en el feudalismo pues cuando la monarquía empieza a ser discutida cuando a partir de la necesidad de recursos de la monarquía necesita de los vasallos feudales etcétera y se establece el conflicto entre las exigencias de la monarquía y la obtención de recursos y el conflicto monarquía-vasallos y entonces para salvar el conflicto aparece la teoría del pacto el orden político se entiende es el pacto monarquía-súbditos y esto es un elemento fundamental de la monarquía porque la monarquía seguirá siendo teocrática es decir basada en Dios pero para unos cuantos porque para otros será monarquía feudal es decir para los que intervienen en el contrato pero que esto es importante porque es que el contrato establece el marco jurídico político de convivencia de tal manera que sólo tienen derecho a protestar los que formen parte del contrato el derecho de resistencia en la edad media no lo tienen todos los ciudadanos sino solamente los que participan del contrato de manera que se reduce por tanto a esta situación y tiene un fundamento legitimador pero además el segundo momento en el que aparece con claridad la virtualidad del pacto del contrato es en la época de transición al capitalismo con el justnaturalismo el justnaturalismo es una ideología de transición una ideología compleja y que tiene muchos manifestantes y tiene muchos representantes pero curiosamente todos coinciden en el contrato en el que en el paso de la sociedad natural a la sociedad civil se produce mediante un pacto mediante un contrato y esto se encuentra en todos luego habrá el pacto de libertad el pacto de sujeción el pacto liberal de Locke o el pacto distinto de Hobbes incluso el contrato social de Rousseau pero curiosamente en toda esta época que es la época del conflicto como os dije antes del siglo XVII la época del conflicto es la edad de oro del pacto o del contrato el tercer momento es ya lo había apuntado antes es cuando se produce realmente el conflicto capital-trabajo es cuando aparece la teorización del estado social como pacto entre capital y trabajo ¿cuál es el fundamento del estado social? un pacto ¿pero qué pacto es ese? pues el pacto capital y trabajo ¿y en qué consiste? que en una fase de crecimiento en una fase de crecimiento esto hay que decirlo en una fase de crecimiento en Europa el capital está en condiciones de ceder algunos beneficios a cambio de que el trabajo renuncie a la revolución entonces se establece el pacto capital-trabajo y es el contrato social nuevo que tiene un carácter naturalmente constituyente que es el que da lugar a los nuevos tipos de constituciones y significativamente se podría decir que en la fase actual la idea de pacto desaparece porque realmente no es necesaria no existe la contradicción capital-trabajo en este momento como conflicto determinante o no se percibe así pero sin embargo es muy significativo algo que no puedo por menos de señalar y es que a pesar de todo la categoría dominante de la vida social pública y privada es el contrato y es el pacto y como un síntoma de esto os quiero apuntar que los premios nobeles del 2016 fueron a Bert y Armstrong dos economistas que practicaban la teoría de los contratos y se le da el premio nobel a quien hace la teoría de los contratos la teoría de los contratos ¿por qué? porque se dice y es la justificación que da el banco de Suecia cuando concede los premios nobeles es que el contrato es el elemento fundamental de la vida social ahora pero no solo en el ámbito privado sino que también la teoría de los contratos tiene que crear unos instrumentos teóricos para la vida del Estado para que rija las privatizaciones por un lado y para que rija el comportamiento del Estado que se debe de comportar de manera tan eficiente como debe de comportarse un elemento contratante de forma que el contrato y el pacto siguen siendo elementos fundamentales aún en este momento en el que parece que el conflicto ha dejado de ser constituyente por lo tanto esta categoría del pacto del contrato es fundamental y la del consenso también me parece interesante apuntarla como categoría anticontrato anticonflicto se podría decir que incluso el consenso nace ya así predeterminado nace con la sociología con el surgimiento de la sociología en gran medida la sociología moderna es una necesidad de respuesta al marxismo y la sociología moderna se constituye en gran medida como una antítesis del marxismo frente a la situación que planteaba y la explicación que daba Marx la sociología moderna de alguna manera trata de conseguir la integración social todas las aportaciones de la sociología las básicas se refieren a esto se refieren o bien en Darendorf el conflicto es competencia entre grupos pero resumibles en el sistema el estructural funcionalismo es establecer una serie de mecanismos reequilibradores la teoría de los sistemas de Luhmann pues es naturalmente reducir la complejidad y tratar de establecer equilibrios en gran medida toda esta sociología es una sociología del consenso pero el consenso además tiene una enorme complejidad porque se relaciona con conceptos básicos de la teoría política y de la constitución de la teoría política porque está muy relacionado con el tema de la opinión pública el control de la opinión pública los sistemas de control de la opinión pública el libro de Chomsky la manufacturación la manufacturización del consenso la manufacturación del consenso es justamente esto establecer como sobre todo en el medio estadounidense se establecen los controles de la opinión pública el control del discurso lo que se puede y no se puede decir lo que puede y no puede estar en la agenda de los medios de comunicación pero se relaciona igualmente con el concepto de hegemonía hegemonía como discurso dominante pero no un discurso monolítico sino un discurso dominante que integra los discursos dominados para que puedan tener un elemento de representación aunque naturalmente dirigidos por el dominante pero que el conjunto del discurso sea un discurso perfectamente aceptable hegemónico aceptable integrando a los distintos elementos integrando diríase al conflicto en un discurso dominante hegemónico pero integrante de los elementos disonantes la hegemonía que comprendería también un sujeto hegemónico que también es un sujeto complejo y que sirve de legitimación al poder concepto de legitimación que también estaría vinculado al consenso y desde el punto de vista jurídico político constitucional el consenso aparte de toda la ideología a favor del consenso se realiza a través de las democracias consensuales las democracias consensuales que se persiguen sobre todo hacia una potenciación del centro oiréis que hoy es el centro hay que disputar el voto del centro en el centro es donde está el voto mayoritario el centro el extremo centro pero es que el centro justamente es la ausencia del conflicto de ahí que se establezca cada vez más la posible discusión política entre polos que cada vez se consideran más extremos cuando realmente no están nada extremos lo que ocurre es que como el ámbito básico está ocupado por el centro pues enseguida se puede buscar una cierta polarización pero hay que proteger el centro buscar el centro disputar el voto del centro hacer sistemas electorales que potencien el centro porque el centro realmente es la ausencia del conflicto y es el lugar del consenso el que se dice además que debe presidir todos los aspectos importantes del estado hay que hacer el consenso en la educación el consenso en la justicia el consenso en la sanidad el consenso de manera que ¿qué queda para el conflicto? y naturalmente de ahí incluso toda la ideología contraria al disenso y a la discrepancia que por otro lado se dice que es el fundamento de la democracia finalmente hablaría de la actualidad constituyente que por mi mala distribución del tiempo sería a lo que más tiempo tendría que dedicar pero haré alguna referencia si me lo permiten la actualidad constituyente empieza con una negativa sería el determinar la obsolescencia del poder constituyente se ha establecido se ha dictaminado se ha decretado que el poder constituyente ya no existe por eso hasta cierto punto esta exposición del poder constituyente se vincularía a las categorías anticonflicto se dice que el poder constituyente se ha declarado obsolescente el poder constituyente ha desaparecido la forma más noble de decir esto es haciendo una exposición teórica recordando la posmodernidad es el triunfo del pensamiento débil frente al pensamiento fuerte el pensamiento fuerte es el pensamiento holístico el pensamiento de la alternativa pero como ya no hay alternativa al orden existente no caben concepciones alternativas como sobre el orden existente lo único que se pueden hacer son reformas parciales solamente cabe pensar fragmentariamente solo cabe pensar en la parcialidad solo cabe el pensamiento reformista y por consiguiente no cabe el poder constituyente que es holístico que es global que es alternativo y por lo tanto solo cabe el poder de reforma porque es lo que corresponde a la posmodernidad al momento actual también se dice teóricamente que desde un punto de vista de constitucionalismo moderno la existencia de un poder constituyente es desde el punto de vista constitucional inquietante porque que hace una constitución que se dice que es normativa y suprema cuando existe por ahí latente una posibilidad de alterarla de cambiarla de transformarla entonces que supremacía es esa cuando existe la potencia de algo distinto y superior no puede ser y tanto se incluye como si se excluye de la constitución lo único que cabe es el poder de reforma que además se entiende que el poder constituyente nace en un momento determinado con las abstracciones de la nación o del pueblo pero que ahora ya realmente lo único que existe en la realidad son partidos y lo único que hay es el consenso de partidos que es lo que puede determinar las reformas de las constituciones y se habla de que lo mismo que se ha llegado al fin de la historia en términos generales se llega al fin de la historia constitucional el fin de la historia constitucional es naturalmente la constitución modelo occidental que es además incluso se dice algún autor profesor Muñoz Machado sostiene que es una constitución perpetua ya no se está con cambios más o menos eufemísticos ya se dice que esta constitución es la constitución perpetua y que sí que bueno que caben algunos pequeños retoques algunas adaptaciones pero que este es el final de la historia pero sin embargo hay que mantener que es que la realidad actual es una realidad constituyente la realidad es una realidad constituyente ya no sólo hablo de poder constituyente sino de una realidad que es una realidad constituyente es una realidad constituyente desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal desde el punto de vista material y muy brevemente ya sólo quiero haceros un bosquejo de lo que podría ser el análisis habría que hablar de las nuevas características del capitalismo financiero la transformación de la plusvalía en renta los cambios que han tenido lugar en las fuerzas productivas en la energía en el trabajo el cambio inmaterial la importancia del conocimiento inmaterial la importancia del conocimiento como elemento fundamental las contradicciones internas de las fuerzas productivas que están haciendo que el conocimiento sea incontrolable las fuerzas productivas que están haciendo que haya productos que se producen ya sin costes y que además es difícil de controlar y eso efectivamente es la negación del capitalismo y sobre todo la crisis que sobre la crisis tampoco voy a extender pero sí quiero decir que hay una tesis cada vez más extendida y es que es que el capitalismo gobierna a través de crisis y hay un viejo axioma de la escuela de Chicago la escuela liberal economista de Chicago que dice cuando se quiera revertir algún proceso económico provocar una crisis entonces no es descartable que la crisis tampoco lo aseguro tampoco la teoría conspirativa puede valer no es descartable que haya algún elemento de intencionalidad en la crisis pasada porque se daban desde luego todas las condiciones y desde luego no se daba ninguna condición para la crisis era una crisis sin enemigos había desaparecido la Unión Soviética había caído el muro de Berlín el enemigo exterior no desaparecía el enemigo interior el trabajo la fuerza del trabajo el movimiento obrero estaba claramente derrotada no había peligro por otro lado el capitalismo se desarrollaba con arreglo a la utopía liberal es decir con toda la desregulación que aconsejaban los teóricos del liberalismo económico estaba en las mejores condiciones y sin embargo se produce una crisis sí se produce una crisis se dice la desregulación el elemento financiero etcétera pues puede suponer lo que ocurre es que también con las crisis incluso aunque sean en alguna medida provocadas no se controlan después todos sus efectos y los efectos que ha producido la crisis pues son desde luego de transparencia de pedagogía social de hacer más claro quién paga la crisis de cómo funciona el capitalismo y sobre todo ha roto el todo social a lo que me referiré después aunque sea inmediatamente de forma que se produce ya una serie de contradicciones en la realidad que son entre democracia y economía porque efectivamente se pone de manifiesto los límites de la democracia antes hablábamos del estado de excepción y se ve que la democracia tiene un ámbito pero que cuando la economía determina algo pues naturalmente lo que prima es la democracia se puso escandalosa obscenamente de manifiesto en la cuestión griega con el referéndum griego cuando se determinó algo y la Unión Europea impuso otra cosa de manera que la contradicción democracia y economía aparece ahí con toda claridad la contradicción o la relación igualdad-desigualdad se manifiesta de manera brutal no ha habido ningún momento en la historia en que se haya producido este nivel de desigualdad hasta el punto que el binomio igualdad-desigualdad que son categorías que hacen referencia a valores a valores éticos de justicia ahora se están transformando en categorías económicas es que ahora la desigualdad tanta desigualdad nos sirve vamos a tener que corregir un poco esa desigualdad pero porque se está produciendo a unos niveles que se está llamando la secesión de los ricos es decir que hay una contradicción hay una concentración de la riqueza ahora tan enorme en círculos tan reducidos que ese círculo reducido de los superricos del planeta ya no están en ningún sistema político ni en el capitalismo ni en el socialismo ni están fuera del sistema y entonces la contradicción es brutal y la contradicción produce desajustes enormes naturalmente la contradicción o la relación público-privado completamente deformada porque se ha confundido lo público y lo privado lo público al servicio de lo privado de manera escandalosamente clara el estado gestor de la crisis el estado transmisor del coste de la crisis el estado funcionando de manera privada funcionando de manera privada en todos los niveles es decir los negocios y la corrupción públicas en el estado instalados como forma sistemática de funcionamiento la contradicción que se produce también entre un derecho y una realidad que ya no responde a ese derecho en los estudios previos a algunas elecciones que ha habido en Europa recientemente como en la holandesa una comisión de juristas estableció que había más de 14 partidos cuyos programas electorales no cabían en el sistema legal de manera que se está produciendo una contradicción central en esta materia e igualmente se está produciendo lo he estudiado en algún trabajo anterior una contradicción entre la apropiación privada y el surgimiento de una tendencia a la comunidad de manera que este sistema de contradicciones que antes decía es lo objetivo habría que transformarlo en el elemento subjetivo del conflicto y por tanto que la realidad constituyente se convierta en proceso constituyente porque estas contradicciones dan lugar a conflictos a los conflictos actuales que son conflictos específicos y conflictos que tienen una naturaleza específica también muy brevemente habría que decir que la primera característica del conflicto actual es algo que apuntaba en algún momento que es la fragmentación del conflicto la multiplicación del conflicto de manera que se da lugar a una multirealidad caótica que se dice ya no es solo el conflicto de clase en el sentido literal sino que como el capitalismo financiero decíamos antes se ha extendido a toda la vida social se ha expandido a todas partes ahora los conflictos surgen por todas partes porque el capitalismo genera naturalmente ese tipo de conflictividad cuando deja de funcionar en unos determinados términos entonces a partir de esa expansión del conflicto a todos los ámbitos de la vida social a partir de esa mercantilización general se está produciendo la posibilidad de que existan conflictos parciales múltiples en diferentes zonas y de ahí que el conflicto sea fragmentario sea múltiple lo que plantea naturalmente diferentes problemas la fragmentación del conflicto en segundo lugar una nueva subjetivización del conflicto es decir la aparición de nuevos elementos de nuevos sujetos del conflicto aquí habla que hablar sobre todo de los jóvenes y de las mujeres que han sido un elemento fundamental que se ha incorporado por diferentes causas como sabéis desde los años 50 existen la necesidad de un trabajo barato los jóvenes las mujeres lo pueden proporcionar se incorporan al mundo del trabajo y naturalmente esto produce con la crisis que sean unos elementos que dan unas características específicas al conflicto de manera que el conflicto ahora ya es un conflicto de este tipo de subjetividades que ya no es las nuevas generaciones o las organizaciones juveniles de los partidos es otra cosa en tercer lugar habría que hablar de la territorialización del conflicto es un conflicto territorializado una forma de la fragmentación del conflicto es un conflicto territorializado en el que puede surgir en los nacionalismos interiores como en el caso de España pero puede también surgir el conflicto ciudadano el conflicto de la calle incluso el conflicto del barrio un conflicto territorial característico porque se establece ya en determinados espacios territoriales asimismo lo que se llama la feminización del conflicto feminización del conflicto en un sentido y es que ahora el conflicto ya no solamente es cuantitativo sino que en buena parte de los conflictos parciales se registra no ya solo querer más sino querer otra cosa querer algo diferente a la vida actual basarla en otros niveles no solo en el crecimiento y no solo en el material sino basarlo en otros niveles de participación de solidaridad de paz de conocimientos de educación de otra vía por lo cual algunos de estos movimientos tienen una tendencia a lo que se llama al éxodo o al nomadismo es decir al salirse del sistema y al no esperar ya nada del Estado se entiende además por otro lado que el Estado ha fracasado que el momento del Estado podrá durar todavía pero que ha pasado que es el momento de la sociedad es el momento de la solidaridad es el momento de la gestión ciudadana entonces a partir de aquí la expresión política de esto es confusa porque la realidad es confusa porque la multirealidad el multiconflicto y toda esta variedad de elementos que integran los conflictos tiene que dar lugar a expresiones políticas confusas el populismo vendría a ser la expresión política de esta situación y que no se ha entendido debidamente tampoco puedo extenderme pero si me gustaría y si hay lugar luego hablamos más del populismo como expresión política pero las expresiones políticas del populismo son realmente confusas son fragmentarias los partidos que quieren integrar esta multirealidad caótica se ven con dificultades para establecer organizaciones unitarias y para establecer lo que se dice a veces y se les pide proyecto de país es que es muy difícil que un partido populista o una expresión política un movimiento populista pueda presentar un proyecto general porque está hecho de muchas partes y es muy difícil articular un discurso general lo que cabe en estas condiciones parece que es que tiene que salir un poco de la práctica es decir buscar estas expresiones populistas en la convergencia a través de la práctica pero difícilmente a través de la articulación teórica o del discurso habría que hablar de la diferencia del discurso del populismo latinoamericano al populismo europeo pero que este populismo es un elemento constituyente ya en sí mismo lo ha sido ha servido para que en Europa y desde luego en España se hayan posicionado los diferentes partidos y tiene una proyección constitucional diferente que sería a través de un tratamiento creo diferente de la constitución y del tiempo la constitución tendría que responder a esta fragmentariedad y ser una constitución también fragmentaria para que pudieran caber todas estas nuevas expresiones tendrían que ser unas instituciones lábiles y modificables por eso se ha hablado en algún momento que sería la nueva constitución y el proceso constituyente tendría que ser la constitucionalización del devenir no constitucionalizar el futuro sino el transcurso hacia el futuro hacer unas constituciones con mecanismos y disposiciones tales que cambiaran cuando cambiaran los contenidos y finalmente quedaría por analizar y ya lo dejo aquí cómo introducir el conflicto en la globalización que la globalización puede ser un progreso pero la forma de insertarse en ella tiene que ser también trasladar ese conflicto a la globalización que no puede partir en el caso español de una configuración como la que tiene ahora Europa que se convierte en un poder constituyente en España sino en una transformación de Europa y la transformación de Europa no puede venir de la propia Europa sino que tiene que venir de algunas de las partes de Europa concretamente yo creo que sería de los estados del sur haciendo algo que no quiero ir contra el constitucionalismo de la paz pero que el pacifismo jurídico hasta ahora partiendo de Kant y el tratar de la universalidad de la razón no ha conseguido demasiadas cosas ojalá las se consiguen a través del voluntarismo y de las propuestas idealistas de ese pacifismo jurídico pero si no se introduce el conflicto y a partir de ahí la modificación dudo mucho que se pueda establecer un derecho constitucional cosmopolita pues nada más disculparme por el atropello y como siempre magnífica exposición y muy evidente ahora mismo entendido demasiado quizá hubiera debido a hacer un mejor tiempo una mejor distribución del tiempo y hablar más de la parte final que podría ser más interesante pero en fin el TIC profesoral teórico de configuración primero de los armazones básicos hace que me haya extendido ha estado muchísimas gracias recordad que las las